Hugo Krasnobroda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hugo es el jefe de reacción, ¿no? Del tribuno online. El jefe de la página web del tribuno y jefe de noticias locales. Hugo, la tragedia esta que ha ocurrido con el ómnibus que llevaba a los gendarmes. Algunos dicen, ese lugar es muy complicado. ¿Esto es así? ¿Vos conocés dónde ocurrió el accidente? Sí, es así. A ver, no por nada la Ruta 34 es cabrosamente denominada la Ruta de la Muerte. Esto es por la cantidad de accidentes con víctimas fatales que recurrentemente se producen en esta ruta. Es una ruta que está en muy mal estado, con muchísimos pozos, y que padece una falta de inversión del gobierno nacional escandalosa en los últimos años. Bueno, hay varias hipótesis de por qué se pudo haber producido el accidente. Lo que sí se sabe es que un micro que salió a las 3 y media de la mañana, aproximadamente esto ocurrió a las 3 y media, que salió desde Santiago del Estero hasta la provincia de Jujuy, a 17 kilómetros al este de Rosario de la Frontera, en la frontera con Tucumán. Bueno, hay un neumático, el neumático derecho delantero que se desprendió y el micro se vino para abajo. ¿Por qué se desprendió este neumático? Si es por el pésimo estado de la ruta, si es por una falla mecánica, si es por algún error humano, lo determinarán las pericias judiciales en su momento. Lo que sí es importante destacar es que si no fue por culpa de la ruta, como está diciendo ahora rápidamente el gobernador Octubé, y también me sorprendió un poco lo rápido que salió a decir que no tuvo que ver la ruta, tendrá que ver en un próximo accidente. Yo digo, es muy malo el Estado, imagínense, tan malo es el Estado, que el intendente de Rosario de la Frontera, no un periodista, ni un gremialista, el intendente de Rosario de la Frontera, dijo que recomendó a la sociedad no transitar de noche esa ruta, por la cantidad de pozos que tiene. Por ahí, Urtubey, lo que está pidiendo rápidamente es que Macri anuncie que el Estado Nacional se va a hacer cargo de convertir esa ruta en algo transitable. Bueno, a ver, sería lo que todos los salteños y creo que todos los argentinos estamos esperando hace más de una década. Hubo nueve promesas de repavimentación de la ruta 34 cumplida. Perdón, perdón. ¿Cuántas? Hubo, en los últimos 12 años, hubo nueve distintas promesas, licitaciones, para repavimentar esta ruta y quedaron en el saco roto. No te puedo creer. Se hizo muy poco. Así que, bueno, si el pedido ahora es más enfático por parte de Urtubey de lo que fue del mismo gobernador Urtubey durante la gestión de Cristina, bienvenido para todos, ¿no? Bueno, esa era la otra pregunta. ¿Hay un nuevo Urtubey? A ver si hay un nuevo Urtubey. No creo que haya un nuevo Urtubey. Lo que creo que hay es un nuevo posicionamiento político de Urtubey, en donde claramente él busca encabezar el Partido Justicialista, esta nueva etapa del PJ, desde un punto de vista del peronismo no kirchnerista. Él comenzó a separarse abruptamente 10 días antes del balotaje, cuando ya no había ninguna encuesta que diga que Daniel Seud iba a ser presidente. Y, bueno, muchísimas de las cosas que él ahora cuestiona, que es todo, era lo que no cuestionaba antes, ¿no? La Ruta 34, por ejemplo. Bienvenido, que ahora le va a pedir a Macri lo que pocas veces le pidió a Cristina. Por eso. Digo, la Ruta 34, por ejemplo, es testigo de lo que fue Urtubey hasta ahora, ¿no? Por eso digo, uno cuando escucha a veces a los políticos la vehemencia con la cual él se distancia del kirchnerismo, dice, bueno, la verdad es que son lógicas varias de las... Porque, a ver, él es el gobernador de Salta, Salta es la provincia con mayor pobreza de la Argentina, Salta es la provincia donde tuvo 7 muertos por desnutrición en dos meses, Salta es la provincia donde las obras de infraestructura no están. Entonces digo, obviamente que él como gobernador de la provincia hay un montón de cosas que cuestionan al Poder Central, porque estos índices que nosotros tenemos no son nada agradables, ¿no? Así que bienvenido que en este momento empiece a serlo. Bueno, Hugo, y este tema de Salta, ¿no? Y hablábamos recién de los recursos federales y la coparticipación con Alieto Guadañi. ¿Cómo se vive en Salta esta situación donde en definitiva hoy día las provincias se llevan la parte más pequeña de la masa de impuestos federales? A ver, para que se dé una idea de la situación de acá, ¿no es cierto? Salta tiene uno, por dar un ejemplo, uno de los precios del combustible más altos de toda la Argentina, a pesar de tener el promedio salarial más bajo de la Argentina. ¿Sí? Es decir, a las personas que viven en Puerto Madero les cuesta la nafta un peso 50 más barato el litro que a las personas que viven en Salvador Masa, Salta, la frontera. Parece extraño, ¿no? Pero rarísimo. Bueno, así es con el gas, así es con la nafta, así es con los subsidios. Salta fue una provincia que estuvo relativamente aislada durante un tiempo de fondos nacionales. Bueno, eso de que había fondos discrecionales que daban un día y no daban el otro. Pero bueno, obviamente se vive mal y sobre todo nuestras rutas lo muestran claramente, el retraso de infraestructura, ¿no? ¿Qué otra infraestructura hoy día notas que en Salta está muy rezagada? A ver, en Salta está muy mal el estado de las escuelas públicas, por decir algo. Sí, que ahí tienen que haber fondos nacionales también para invertir. En Salta es muy mal el estado de los caminos. En Salta hay muchas inundaciones cada vez que sube. No una barbaridad, es decir, cuando sube fuerte Salta se inunda porque hay ausencia de canales. En fin, son muchísimas las reglas en materia de infraestructura de la provincia, ¿no? Hugo, cuando atendieron hoy a los gendarmes que los llevaron a, en su mayoría, a un hospital que creo que era de Rosario de la Frontera, es eso. Sí, sí, sí. La situación hospitalaria ahí en Salta, ¿qué tal es? Bueno, está muy buena la pregunta. Esa es otra de las áreas que, bueno, obviamente está muy retrasada. Uno también conoce la salud pública en otras provincias y también sabe que, bueno, esto no es una propiedad exclusiva de Salta, ¿no? Los hospitales públicos de Buenos Aires no están en buen estado. Disculpame, llevé a alguien este fin de semana a un hospital fino quieto en Avellaneda y me enteré que no había más guardia hospitalaria en el hospital. ¿Cómo puedes entender un hospital sin guardia hospitalaria? Porque no hay médico clínico disponible en la nómina salarial del hospital. Bueno, entonces imagínense, si ni siquiera tiene designado un médico clínico, bueno, ni siquiera pidamos aparatología de primera línea, nada. No, no, no. Así que es muy crítica la situación, también en materia de hospitales, escuelas, rutas, inundaciones, yo diría que casi todo. Es bueno, es bueno, porque de pronto recibimos muchísimos correos y cosas de Urtubey moviéndose ahí en la crisis, provocado por la tragedia y queríamos conocer un poco más. Gracias, Hugo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.